¿Cómo está usted? Me da mucho gusto presentarle el siguiente corte informativo de México al día. Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto arribó este viernes al municipio de San Juan Chamula para encabezar una reunión con distintas etnias de esa localidad. Ataviado con la vestimenta típica de los chamulas, el jefe del Ejecutivo recibió el bastón de mando de las autoridades indígenas chiapanecas. Para fomentar una cultura de respeto y tolerancia, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron el Convenio de Colaboración por una Convivencia Escolar Sana, un compromiso de todos. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, aseguró que este convenio cobra sentido, ya que la reforma educativa garantiza los derechos fundamentales de los niños. Asimismo, se buscarán mecanismos innovadores para solucionar conflictos en las escuelas. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Rodrigo Vallejo Mora por su probable responsabilidad penal en el delito de encubrimiento. El Consejo de la Judicatura Federal informó que la resolución obedece a su negativa para proporcionar información que permitiera la localización de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. En el mundo, Israel reanudó los ataques aéreos a la franja de Gaza luego de que Hamas lanzara una veintena de cohetes a territorio israelí al finalizar la tregua de 72 horas acordada el martes pasado. Hamas advirtió que no aceptaría extender la tregua si Israel no cumple las demandas de levantar el bloqueo israelí y construir un puerto en Gaza. Y en los deportes, la selección mexicana concluyó de forma espectacular el Centro Básquet 2014 al adjudicarse el título en Tepic, Nayarit, con triunfo de 74 a 60 sobre Puerto Rico. Está usted informado. Hasta la próxima.